Y, 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 ey, muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal, ah, espérate, podemos hacer, ah, no, no podemos hacer, sí, podemos, ey, muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romero de Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Avengers, poneros cómodos, que arrancamos, preparándonos para la llegada de Jane Forsters, que ya sabéis que viene este martes, eh, día martes, no me acuerdo que día es del mes, pero bueno, viene este martes, por lo tanto, queremos prepararnos, hola, señor Nick Furia, por cierto, si no hubieras venido, no hubiera pasado nada, ¿vale, compañero? He estado desactivado de YouTube, ¿vale?, de Marvel Avengers y del resto de juegos, uy, cabrón, a la del páramo, esto yo no lo he hecho, conjunto de poderes técnicos se requiere nivel 80, o sea, que te van a dar uno en castaña, pues mi estrella voy a pinchar un palo, vale, hay un montón de cositas aquí más, que bueno, lo único que me interesaría de aquí son los policoros, para prepararnos para la llegada de Jane Forster, ya sabéis, eh, Natalie Portman en la, en el universo de Marvel, eh, que vuelve, a Thor, compañeros, yo no sé vosotros cómo habéis recibido la noticia, yo de verdad, eh, impactada, porque después de todo el mundo oscuro, eh, Natalie Portman había rechazado el contrato, no sé cómo había sido, por cierto, vamos a hacer la cámara esta del futuro, esta, que no, hola, 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 80 superior, nivel de, ah, vale, es verdad, que ya habían desactivado, es que fijaros, vale, vamos a hacerlo en desafío 2, mismo, porque no tengo tampoco ganas de muchas complicaciones, vale, eh, que eso es lo que os decía, Natalie Portman había rechazado el contrato de, de Marvel, vale, por lo tanto a mí me ha sido una sorpresa que haya vuelto en, en Marvel, eh, Love and Thunder, ha sido una verdadera sorpresa, por cierto, estoy en Xbox, por eso no tengo a Thor al nivel máximo, ni tengo a muchos al nivel máximo, porque en Xbox, pues he jugado lo justo y necesario, para tener a los principales, Iron Man, eh, Black Panther, eh, Hulk, a los que más uso, a tenerlos al máximo, vale, por su turno no lo vais a dar máximo, cuando en Play, sabéis que tengo a, a todos al máximo, vale, lo que pasa es que Play, para mí ahora mismo está injugable, por la sencilla razón de que en el momento que lo pongo el juego, eso parece un redactor de la NASA, vale, sin más. Entonces, ¿qué quiero hacer? Me quiero preparar con, con recursos, vale, porque por ejemplo, no sé cómo voy de, ah, bueno, voy bien de policoros, vale, voy bien de, de todos los objetos, pero, por si acaso, ¿sabes? No sé si vendrá, no sé si vendrá también con una piedra de estas, también la querría probar, vale, así que, para, para estar ahí preparaditos a tope, quiero tener recursos, pues por eso, para subirla lo más rápido al máximo y poder disfrutar de ella, porque yo creo que un personaje, por cierto, tengo, este nunca lo he subido al máximo, vale, nunca he probado el transponderador del vacío a ver eso de cómo sale Jampín, sí que por ejemplo tengo la de, la de que salen las, las Dora Mirage, ese sí que lo tengo subido, pero ese el otro no lo he subido, pero bueno, ponedme en comentarios, primero, ¿qué os parece la llegada de Jane Foster al universo Marvel? Tanto en el juego, como en las películas, a mí ya os digo, me ha impactado, porque Natalie Portman, si no lo sabíais, como dato, en, 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 en A de todo el mundo oscuro, eh, bastantes veces fue al rodaje en estado de embriaguez, por cierto, me encanta la chapa nueva de, de Miss Marvel de la serie de, de Disney Plus, que yo no sé si vosotros la estáis viendo, pero es que la verdad, es que últimamente, yo soy un poco crítico, y las series de Marvel de Disney Plus no me están gustando, sí que por ejemplo me están gustando mucho las que están sacando de, de, de Star Wars, tipo Obi-Wan, Mandalorian, eh, etcétera, Boba Fett, pero es que las de Marvel no me están gustando, o sea, Falcon y el Soldado de Invierno no me gustó absolutamente nada, eh, Caballero Luna, que fijaros que es un personaje que le tengo un cariño en especial, tampoco me terminó de convencer, sí que por ejemplo, de las que han sacado es la que está un poco mejor, pero es que después, es que os digo, Falcon y el Soldado de Invierno me parece una aberración, lo mires como lo mires, ¿cuál fue la otra? Eh, WandaVision, bueno, está, pfff, entretenida, es distinta, pero es que Miss Marvel me está pareciendo un poco intragable, ya os digo, a lo mejor soy yo, que soy muy crítico, ¿vale? pero es que, uff, no sé, no sé, fijaros que tienen historias, es que es, no sé, para mí considero que no, no están haciendo bien un planteamiento, vale, vamos con Thor aquí destrozando un poquito, por cierto, con, con Jane Foster han anunciado que lo que van a hacer es como hicieron con, con Kate Bishop y Ojo de Alcón, ¿vale? que son personajes que son básicamente equivalentes, pero que luego a la hora de la jugabilidad, cambian mucho, lo que pasa es que Thor y, y, y Jane Foster son prácticamente lo mismo, o sea, que lo tienen un pelín complicado, por eso tengo más ganas de probarlo, porque claro, no podemos criticar algo sin saber, mmm, no puedo ir por ahí, vale, tampoco sé si me interesa mucho farmear objetos, farmear cofres, porque ya os digo, voy bastante bien del resto de recursos, lo único que me haría falta son un policoros, ya ves, por si quiero conseguir algún, algún cofre y tal, vale, ahí, aprovechamos al máximo, vale, uff, usted es entrenadísimo, loco, bueno, por cierto, no sé por qué en internet me falla así, ¿vale? tengo el online, tengo todo bien, todos los juegos me van bien, pero cuando juego Marvel Avengers, no me dejo jugar bien online, no sé si alguno sabe un poco de informática, me puede decir, eh, Romeo, pues es que, que no me digáis por favor lo de los puertos, porque los puertos los tengo abiertos, no, lo siguiente, tengo los puertos que no los puedo decir, pero es una no por estar, vale, 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 ostras, es la que me he llevado, vale, mira, perfecto, primeros policoros, uy, aquí, por donde se, ah, vale, dios, 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 pero, pero, que locura, pero que estoy jugando en dificultad, los dos, loco, pero aquí, ¿qué está pasando, niño? oye, llevo tiempos en jugar, vale, pero aquí, ¿qué está pasando? venga, abre, abre, tres sésamo, por cierto, me encanta la skin esta del MCU, yo creo que es de las que más me gusta, tengo, no sé si aquí, tengo, bueno, si tengo la de Ojo de Halcón, y aquí más tengo en el equipo, bueno, tengo las de Iron Man, tengo bastantes, vale, tengo la de Black Panther, porque, por ejemplo, de Civil War, la skin esa me encanta, vale, cogemos la brisa de Edni, dame recursos, unidades, muy rico, muy rico, niño, vale, poli, pues fin de semana de poli, triples o dobles con Thor, por lo tanto, hay que aprovecharlos al máximo, a ver si por lo menos llego al 50 con Thor, vale, y me centro ya en otro personaje, ojo, ojo, que sorpresa, surprise, 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 vamos, más unidades, unidades ricas, ricas, molto rica, molto rica, a ver, aquí, paso de todos, dejarme en paz, vale, abrimos este, más que nada lo hago por las unidades, vale, porque tampoco creéis que voy muy sobrado, con 8000 unidades, que no me parecen muchas, y aquí hay algunas que te pueden dar, venga, cómic, 140 unidades casi, rico, que rico, papi, que rico, paso de vosotros, dejadme en paz, ya bastante tengo cuando me meto en la oleada final, que si estas piñas me las están dando así de gratis, imagínate luego, aquí esta es el sitio donde yo diría, voy a poner un cofre, y si no es aquí, es, pues no hay, vale, pim, pam, para tu casa, tenemos el bifrost, perfecto, aquí que había, ah, vale, aquí, ahora sí, fijaros, que ahora mismo estoy en Xbox, y no sé si oiré esto de hoy al fundido, pero es que en Play es brutal, pero es que brutal, brutal, subimos el poder, para reventar a este lo antes posible, para tu casa, sé que me he pasado, que no le hacía falta tanto, pero oye, niño, ya que estábamos, lo matamos con estilo, ¿sabes? de aquí a, a final de la edad, me voy a volver a recargar la chisma, o sea, a final de la edad, hay que lo vuelva a necesitar, bastantes élites, ¿no? Segundo élite, no está mal, venga, para tu casa, vamos a ver aquí que hay, va a ser por el otro lado de la montaña, lo estoy viendo venir, lo estoy viendo venir, o va a ser por aquí, ojo, 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 ¿dónde está? Ah, vale, está ahí, quiero los recursos que me das, y no vas a marchar corriendo, ¿ves? Cada dos por tres me sale sin conexión a internet, no sé por qué se me va, no puede ser, pero ¿cómo meten estos garrotes, chaval? no voy mal con Thor, me imagino que le habrán metido un reward, porque... pero ¿quieres dejar de correr que me estás volviendo tarumba? pero ¿quieres dejar de correr que me estás volviendo tarumba? 150, tú, ¿quiere decir que esto me va a dar algo de 150, gotocho? vale, vale, madre mía, chaval, madre, madre mía, ¿me ha dado algo tocho? ¿o? malito para lo que me ha costado matarlo? madre mía, niño, ¿me habrá dado algo? pues no me has dado una mierda a pinchar un palo, ¿eh? ojo, esta no está mal, ¿eh? esta no está mal, lo que pasa es que me baja mucho el ataque especial, pero eso no estaba mal, bueno, pues nada, mi gozo en un pozo, pero ¿veis lo que os decía yo del tiempo? dos minutos para que no recargue, y no hemos empezado a hacer las oleadas, vale, espérate, ahí hay un cofre al final, me ha distraído, es que quiero coger todos los cofres, ya os digo, para tener los recursos, para cuando venga Jim Foster, poderlo subir, eh, todo el equipo lo más antes posible, a ver, es fácil subir el equipo, probablemente, la potencia la tenga, a 140, 150, casi nada más, empezar a jugar con ella, aunque sea de nivel 1, con la cantidad de recursos, que tengo almacenados, vale, perfecto esto, perfectísimo, me hacía falta, más que el comer, niño, otro para dentro, vale, 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 apañamos aquí los recursos, ¿qué había aquí? porque al final me he puesto a repartir piñas, y no, o ya lo he cogido, ya cogí el cofre, vale, nos vamos, ¿qué te pones aquí? empiezas a repartir piñas, macho, y dices tú, madre mía, qué manera de repartir, qué manerota, por favor, ya os digo, por cierto, perdón, porque la calidad mía de imagen, en el vídeo, no va a ser 1080, 60 FPS, ni todo eso, pero yo por lo menos espero, que os estéis entreteniendo, y lo estáis pasando bien, yo la verdad es que me hacía, me apetecía jugarlo, me apetece mucho jugar, el evento de Jay Foster, no sé si lo jugaré, si lo juego en directo, es en Play, en Play no voy a meter la suscripción plus, eso ya os lo digo desde luego, porque la Play me va a durar poco y menos, porque como me va tan mal, pues me voy a deshacer de ella, así que, es que os digo, en el momento que la pongo, con los directos que hice, horribles, horribles, es que se oye muchísimo el ventilador, me da igual ahora mismo cambiar las piezas, que no, por donde se entra aquí, pues no sé por donde se va hacia ahí, bueno, me da igual, ya no quiero ese cofre, ahora, claro, pero es que, ya es que te entra la duda, y si en ese cofre está todo lo que tú querías en toda tu vida, la mejor pieza que dijiste tú, uff, madre mía, como he podido vivir yo sin esta pieza, ya, paso de vosotros, vamos a hacer un par de esquives, y ya, para tu casa, otro cofre de gratis, estos son los ricos, estos son los ricos, que no te los esperas, vale, era dando la vuelta, a todo, más unidades, por cierto, lo que voy a hacer con este equipo, va a ser quedármelo, no voy a romper todavía, porque, es la manera, de que cuando, cuando vaya gastando piezas, en otro, vale, pues así voy regenerando, las que, las que he gastado, dónde está el que falta, hay, una abajo, ¿dónde? ¡Uy va! Me lo comí, hemos abierto la puerta, pesado este, ¿dónde estás? Venga, crack, venga, nivel 49, bonito niño, qué bonito, nivel 49, un nivelito más, si somos 50, vale, subimos, para, ¡ay, ay, me cago esto, en su primo, lo del pueblo, que es que, te voy con el mando en la cabeza, pesado, ahí, perfecto, muy bien, muy bien ahí, muy bien, ojo de halcón, qué orgulloso me siento de ti, ay, mi niño, ay, mi niño, qué rico, qué rico, qué riquín es, qué bien me cae, vale, podemos entrar, y apañamos nuestro, mira, dos cofrecitos, aprovechamos de gastar las llaves de ADN, tengo muchas, o sea, yo tengo, tengo mía, 41, a ver, ahora me saldrá, no, si es que yo tengo 100 y pico, me da igual, pero las mías molan más, bueno, que me viene el del cohete, vale, pues esos dos cofres, no sé por dónde están, así que vamos a buscar ya, el punto, de inflexión, qué bonito, siempre me ha gustado decir, punto de inflexión, te queda como en plan, que físico, que ha fosuisticado, no sé si me ha resaltado, un cofre de estos, de surprise, surprise, pero bueno, en un momento, hemos conseguido, unos cuantos recursos, cogemos un poco de, de tacto, para jugar, Jim Foster, uf, me falta mucho, de volver a darle, macho, pero mucho, lo estoy notando muchísimo, es decir, los esquives, las, las contras, etcétera, así, uf, me están contando horrores, ojo lo que he visto ahí, me lo como, me lo comí, qué rico, no he desayunado, es lo que hay, pues vamos horribles, voy a ver si encuentro, un poquito de salud, antes de, de ir, pero, no me gusta, de tanto cao, que no me tires a dar, que es que tiras a dar, hombre, es que tiras a mala intención, nos vamos a acabar haciendo daño, manía, loco, venga, va, ahora, pues pasamos, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, y, y, y subimos de nivel, cosa que dudo, pero bueno, ¿dónde está? pero si me marca aquí, pero bueno, ¿estamos tontos perdidos, o, o cómo es el tema? Ah, ¿es esto? Bueno, por favor, te lo pido ya, ¿eh? Esto está bugueado, vamos a ver, me estás marcando aquí, pero si es que me estás marcando aquí, pero no me dejas, pues yo no veo nada remarcado aquí, para abrir, oye, muy bien esto, me encanta, niño, ¿me estoy perdiendo algo? ¿o? o Por Dios, por Dios, no salía marcado, o sea, ¿lo habéis visto, no? No estoy loco, un poco, sí, vale, sin conexión a internet, sin cuidado tú y tú con internet, los tres. Por cierto, estoy diciendo que me quiero guardar cosas, pero es que a lo mejor tengo muchas. Vale, voy a ir borrando las azules, que son las que son un poco peores, porque si no, no voy a tener sitio. Vale, esta morada también. Es que si no, no tengo espacio para lo que me denuevo. Vale, perfecto. ¡Válgame, señor! ¡Uf! Por favor, para encontrar el botón de las narices, niño, para encontrar el botón. Esto ni el de Susanita, espérate, como no me meto encima en el área, estamos aquí todavía más días. ¡Válgame el señor! ¡Madre! Por cierto, ya os digo, meten unas piñotas que yo no me las esperaba. Tengo a Thor muy, muy, muy a daño, no le tengo, a ver, no le tengo mal a Will, pero, sí. Ay, por cierto, ya que estamos aquí, ahora en una pantalla de estas que no se hace nada, le subimos el puntito, que no me faltaría solo este y ya está. Bueno, nos queda un montón de experiencia, bueno, todavía para subir a 50, pero bueno. Lo que sí tengo es la tarjeta de desafíos completada, ¿vale? ¿Veis? La tengo al 100%. Eso sí, eso sí. Vale, estará mi cofre de siempre, que yo lo llamo mi cofre. Porque ya es un clásico. Me han quitado mi cofre. Vale, vamos a echar un ojo. Cuatro. Uy, ¿dónde está el resto? Vale, cuatro, tres. Uf, ostras, espérate, ¿dónde está? Este, igual me he calentado. Cuatro, tres. Entonces, uno, dos, cinco, tiene que estar aquí. Uno. Uno, dos, diez, cinco. Ah, vale, ahí está. Ojo. Vale, uf. No se me acordaré de todos dónde están. De hecho, ya se me ha olvidado dónde estaban. Cinco, cuatro. Cinco, estaba aquí. Cinco, estaba aquí. Cinco. Y este era. Uno. No, este era uno, tres. Vale. Cuatro. Que sí, hombre, no me des la turra, compañera. Que eres muy pesada. Vale, vamos al punto, a defender. Quiero cargar, para tener los tres rayos, porque me imagino que aquí van a pegar unas tondas. Voy a meter unas piñotas. Vale, lo bueno que tiene Thor es que como pega bien a distancia y pega bien de cerca, por ese aspecto deberíamos aguantar bien. Lo que pasa es que con las galletas que nos están metiendo, que estas son como las campurrianas, esto es como una galleta Oreo familiar, ¿sabes? Nos pegan a una y se vale para todos. A ver, también sé que puedo hacer esto, ¿vale? Ojo. Que no te había visto, compañero. Me cago hasta en todo lo cagable y parte de lo que no se pueda cagar uno. ¿Veis? Es que estoy flojísimo en los esquives, tío. Me como todo. ¡Ah, por Dios! Estoy fatal. Ya os digo, me vais a disculpar, es que llevaba mucho sin jugar. Tengo que meterle cañita antes de que salga Jane Foster, porque si no... ¡Uf! Bueno, vamos, ¿eh? Tres estaba aquí. ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde vas? Me cago en tu prima de pueblo. El hacker. Me vas a hackear tú. Harker, mater. Cuatro. El tres estaba arriba, entonces. Más arriba todavía. Acabo de ver un cofre, que no sé si lo habíamos usado. Tres. No la habíamos usado. Vale. Pisamos la zona para que se nos reinicie el temporizador. El dos era aquí abajo. El dos era arriba. Esto es como hacerlo por... Bueno, es que es hacerlo por primera vez. Es decir, es como hacerlo por primera vez. Es que es hacer casi una... Un alijo por primera vez. Una cámara. Mira qué es lo que más me gustaba hacer. En este juego. Lo que más me gustaba son las cámaras y... Algunas de las misiones chungas y tal. Por cierto, ¿vosotros qué es lo que más os gusta? ¿Qué misiones os gustan más en este juego? Lo que más me gustan las cámaras. Las colmenas es que me parecen súper pesadísimas. Además es que todas son muy largas, tío. Y no sé. Me gusta a mí cambiar una portida. A lo mejor luego cambiar de héroe. Ahora, por ejemplo, si juego... Pues... Para aprovechar los puntos y tal. Para terminar de subir a... A torre a 50. Pero no... No me suelo gustar así hacerle... Partidas seguidas con el mismo. Bueno, no sé que sea uno nuevo y que lo quieras probar y tal, pero... Me gusta aprovechar que hay tanta variedad de personajes para... Para eso. Para darle un poquito de cañita a todos. Te estoy viendo desde venir ahí. Te he visto. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que me voy a cagar en ti. Pesado, pesado. Bueno, se ha muerto por el PEM. Pero es un pesado. Vale, y ahora nos van a salir los cinco números. Tres. Tres, cinco, cuatro, uno. El tres era el de arriba. Tres era el de aquí arriba. Tres. Cinco. Ahora ya tenemos que dar con todo. Y ahora uno estaba del otro lado. Bueno, nos va a salir aquí... Mahoma. Nos va a salir aquí, Mahoma. Lo hemos hecho horrible, eh. La verdad es que... ¿Pero a quién me ha pegado? Pues que el hacker se aleje porque me cago en todo. Pero me cago en la zona, macho. Es que... Es frustrante jugar con bots por esto. Pensé que llegaba. Pensé que llegaba. Pensé que llegaba. Tampoco. Y... Tampoco. Todavía vamos... Ahora mismo en estas rondas vamos bastante bien. La he cagado al principio. Pero ahora que hemos remontado un poquito y que ya está... Sobraos, compañeros. Sobraos, mira. Hasta allí. ¡Touchdown! ¡Olé! Madre mía, niños. Pues sí que estoy frío. Vamos a ver qué nos dan de recompensas. ¡Uf! Bueno, claro. Es que esto se supone que es el equivalente a un boss. Por lo que yo he querido entender. Sí, vale. Todos esos recursos que los estamos perdiendo. Vale, un cagado al bacalao. ¿Me quieres decir que esto es el equivalente a un boss y hay esta mierda de recompensa? No, me estoy equivocando yo, ¿no? ¿Me quieres decir que es una cámara y solo hay dos cofres en la cámara? Pues ¿para qué le llamas cámara del tesoro? Si eso lo tenéis en cualquier armario de mierda tirado. Madre mía, niño. Madre mía, se les va de las manos, ¿eh? Se les va de las manos. Por favor, te lo pido. ¿Qué le he dado? Venga, va. Completada. A ver qué recurso me dais. ¿Qué armadura me dais? Mira, tendréis que dar una pieza tocha, tocha, ¿no? Más de 120. O sea, más de 140. Por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido. Misión completa. Cámara del páramo. Tal cual. Pascual. Tienes que dar una llave de ADN y una pieza ultra mega tocha. Que digas tú, madre mía, qué piezota. Me das una mierda, pincha en un palo, ¿en serio? Pero si esto es un cagao. Bueno, 500 puntos o 500 unidades. Pero si esto es una mierda. Pero si esto es una mierda. ¿Y la llave de ADN? ¿Y la llave de ADN? ¿Has dado llave de ADN? No me has dado llave de ADN, ¿verdad? No me has dado llave de ADN, ¿verdad? Y me voy a acordar de algún familiar tuyo. Esto no era la misión diaria estilo jefe. Completa la cámara tundra de élite. Pero... Si era la que... Si, la de domar al titán lo vas a hacer tú. Igual que la de domar al ciclón este. Pero... ¿En serio esta mierda era la recompensa sin llave de ADN? ¿Pero no estaba dentro de las tareas estas? Madre que timada, compañeros. Madre que timada. Y por cierto, esta misión no estoy hasta las narices de hacerla. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba. Me sacáis una sonrisa. Me cago en Marvel Avengers. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Aguro, Perú!